Ingresar a la Ciudad Cultural, bueno, de repente se vinieron las cuatro faldas encima, porque también nuestro chasis no tiene como para frenar, ¿sí? Entonces, bueno, allí las cuatro faldas se nos arruinaron. ¿Qué es lo que venió? Todo lo que sería de la falda totalmente, o sea, se cayeron estructuras también. ¿El chasis no ha sido afectado? El chasis también, en un 20% ha sido afectado. Porque vemos que ustedes están preparados y trabajando fuerte en todo esto. Sí, gracias a Dios, gracias a la comunidad educativa, gracias a los colegios que se acercaron, y bueno, también a la comunidad toda que pudieron acercarse y nos ayudaron, ¿no? ¿Usted está para ingresar al Parque Cerrado? Sí, estamos a punto de ingresar al Parque Cerrado, obviamente con algunos problemas todavía en la falda, pero bueno, vamos a ingresar. ¿Van a llegar entonces? Sí, sí, si Dios lo permite vamos a llegar. ¿Han tenido mucha colaboración de forma inmediata? Sí, muchísima colaboración. ¿Y están faltando algunos elementos? Sí, todavía tenemos, nos faltan siliconas, como para poder terminar de pegar las flores. Bueno, ha sido un momento de preocupación. La verdad que sí, bastante.